Largaron el premio, la Coca-Dame sale rápidamente a hacer la delantera, el número 2, Pujol Joy, saca ventaja sobre el 3, antes y después, más abiertas, viene avanzando el número 6, Aguila, recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia, el 2, Pujol Joy, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Aguila, el pescuiso por los palos, cerca de las punteras, viene avanzando el 3, antes y después, gana terreno abierto el número 9, Master Wonderful, la quinta posición para el número 5, Minifalda Cal en mitad de codo. Siempre en la vanguardia, el 2, Pujol Joy, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Aguila, gana terreno por los palos el número 3, antes y después, más abierto, lo viene haciendo el 9, Master Wonderful, los participantes de la decimosegunda carrera, van a hacer su ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes con el 2, Pujol Joy, en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 3, antes y después, cerca lo viene haciendo el 9, Master Wonderful, desde el fondo, carrera número 8, legendario Blue, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera con el 2, Pujol Joy, hoy en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 3, antes y después, abierto el 9, Master Wonderful, del fondo, el número 8, legendario Blue, descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, 2, Pujol Joy, por dentro, entra fuerte, la competidora número 3, antes y después, y cruzaron el disco. ¡Alaaja! ¡Daaja! Gracias.